Música Lo inicio de esta empresa arranca con primero la experiencia de nuestro padre durante alrededor de 45 años haciendo este trabajo. En el año 91 junto con Eduardo, mi hermano, arrancamos esta sociedad y empezamos con un solo camión. Entre empleados directos, también fleteros contratados y demás son más de 130, 140 personas. Mi papá fue la gran persona primero y excelente camionera y yo copiaba. Era chico y agarraba las tapas a la olla y andaba con las tapas a la olla porque era una locura. Esa bicicleta es la bicicleta de mi papá. Amó su bicicleta y el hombre salía a cobrar y a tratar con los clientes y le apasionaba ser una chica que está encargada en el depósito de la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos. Le dedicó un poema a nuestro padre y bueno, y está el poema escrito en el calpón. Nosotros tenemos un proyecto en el parque industrial que, bueno, acá está más o menos lo que queremos hacer. Son tres hectáreas dentro del parque industrial, de las cuales de esas tres hectáreas vamos a estar haciendo 14.000 metros cuadrados para depósito y todo lo que estamos haciendo y 16.000 metros de playas para movimiento de carga y descarga. Tiene un costo bastante elevado y bueno, tuvimos una charla en su momento con la gente de Bando del Río y nos apoyaron, nos dieron un préstamo y ese préstamo se está dedicando exclusivamente a la construcción de lo que estamos haciendo en el parque industrial. La pasión nuestra, la mía particularmente, fue tener lo que hoy tenemos, lo que hoy estamos haciendo. Yo siempre lo soñé, es lo más hermoso que me puede pasar en la vida. Trabajar con los hijos, trabajar con los nietos, porque ya la tercera generación también está trabajando acá en la parte. Trabajar con ellos es la satisfacción más grande que hay. Trabajar con ellos es la resistencia. Suscríbete al canal.